Para todas las madres que han partido de este mundo, te fuiste de mi lado. En silencio fue tu partida. Mi corazón se ha desangrado por tan súbita despedida. Tu espíritu luchador a la vida se aferraba, mas Dios a su lado te llamaba. Me diste la vida y siempre estuvimos unidos por el cordón invisible de tu amor. Te amo madre y siempre te amaré. Perdóname por mis enfados y aunque ayer no lo veía, hoy comprendo que siempre buscaste lo mejor para mi vida. Te amo madre y siempre te amaré. Hoy guardo con mucha esperanza la cita para reunirnos con Dios en la eternidad. Quisiera poderte abrazar, pero te busco y te busco, pero ya no logro escuchar tu voz. Recuerdo tu amor, tu ternura y tu dulzura con que me abrazabas y me consolabas cuando algo no me iba bien. Hoy recuerdo tus palabras. En lo profundo de tu corazón hallarás a nuestro Padre Celestial. Hoy te pido mi Jesús por medio de mi Madre Celestial, la Santísima Madre de la Virgen María, que te cuide y que te lleve al cielo celestial. Sé que como ser humana que fuiste, pasarás por el fuego amoroso de purificación que nuestro Dios de bondad pone en cada alma para poder alcanzar la blancura y su pureza para llegar al cielo celestial. Ruego con muchas oraciones, súplicas, misas, a Dios para que alcances pronto ese cielo celestial. Sé que en luz te convertirás para que brilles desde el cielo para mí y toda la humanidad. Entonces será para siempre y nada ni nadie nos podrá separar. Rogaré a mi Madre, la Virgen Santísima, que interceda por mí ante mi amado Jesús para ganar también el cielo celestial. Mientras tanto, Santísima Virgen María, guía mis pasos, ilumina mi senda y muéstrame el camino para alcanzar en el cielo el alma de mi Madre ahora celestial. Te doy gracias, Padre, por haberme dado la vida en mi Madre Terrenal. Te amo, Madre, y siempre te amaré.